El hombre más desgraciado es la vida y el sido yo, porque tuve cinco hijos y ninguno me sirvió. El hombre más desgraciado es la vida y el sido yo, porque tuve cinco hijos y ninguno me sirvió. El hombre más desgraciado es la vida y el sido yo, porque tuve cinco hijos y ninguno me sirvió. El hombre más desgraciado es la vida y el sido yo, porque tuve cinco hijos y ninguno me sirvió. El hombre más desgraciado es la vida y el sido yo, porque tuve cinco hijos y ninguno me sirvió. El hombre más desgraciado es la vida y el sido yo, porque tuve cinco hijos y ninguno me sirvió. El hombre más desgraciado es la vida y el sido yo, porque tuve cinco hijos y ninguno me sirvió. El hombre más desgraciado es la vida y el sido yo, porque tuve cinco hijos y ninguno me sirvió. El hombre más desgraciado es la vida y el sido yo, porque tuve cinco hijos y ninguno me sirvió. El hombre más desgraciado es la vida y el sido yo, porque tuve cinco hijos y ninguno me sirvió. El hombre más desgraciado es la vida y el sido yo, porque tuve cinco hijos y ninguno me sirvió. Y yo te juraré con que a mí no me dieran tiempo, yo le daba a este palazo. Y yo tuve sin solido, me sentía de mi lado con mucha delicadeza, le dieron los vestidos y jugaba con tu lugar. Y yo tuve sin solido, y tuve sin solido, me sentía de mi lado con cual, y a todas las cortes de gama, por acá de elegante, yo parlo y me sentía de mi lado. Oye, ¿quién me querés? ¿Quién me querés? ¿Qué por tu gata? Me gustó yo con estos muchachos y para la marida decirme, pero qué por tu gata. Bueno, por aquí, cuando yo me lo digo, tengo que seguir pregando, porque la radio está bocada aquí. Rico, 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 rico. Y yo tuve sin solido, y yo te juraré con mucha 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 yo me sentí orgulloso, pero estudiaba con hambre y murió a los costos, y yo tomé sin caído, mientras que averigüe esta situación, mientras que averigüe esta situación, voy a morirme del corazón, no me invaso, ¿cómo? Me marido, pero me aporto un rato, me escucho yo, pero te voy a morir, voy a morir, yo voy a cantar, para que no quiero creer. Me marido, pero me aporto un rato, 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 me aporto un rato